Yo soy Nelson David Jiménez Madriz, practico atletismo y mi especialidad es salto largo. Este joven recuerda sus inicios en el atletismo. Comencé en el colegio, primero la participación en juegos estudiantiles, clasifiqué a la final nacional, gané medalla de bronce en salto largo, que es mi prueba fuerte. Entonces los entrenadores del comité cantonal se interesaron en mí, tuvieron contactos con mi profesor de colegio, que si yo no estaba interesado en formar parte de la selección de Pérez Celedón, y ahí yo muy interesado, vine a entrenar y aquí estoy, me quedé en esto. Pero tiene que luchar fuerte para seguir adelante. Sí, lo más difícil es que yo vivo solo con mi mamá, mi papá me dejó cuando estaba pequeño, entonces el factor económico afecta mucho. En un principio no me ayudaban para los pases y eso, entonces me hacía difícil venir. Poco a poco, luchando, logré que me ayudaran y ahora poder venir a entrenar más días a la semana. El poco apoyo hace que tenga que trabajar para mantener su sueño vivo. El comité en realidad cuesta mucho que apoye, la mayoría de veces dicen que no tienen fondos para ayudar a los atletas, entonces hay que jugárselo así, los días libres, trabajar, ayudar así a vecinos, así para que le den a uno dinero para venir a entrenar, eso era antes. Ahora igual le dan los pases del bus, pero ahí uno come también, digámoslo así. Entonces hay que ver cómo hace para satisfacer esa necesidad de alimentarse, porque es una parte muy importante también del deporte. Los días jueves tengo libre, entonces cada vez siempre aprovecho ahí para trabajar con alguna persona ahí en construcción o en labores agrícolas. Tiene que viajar desde Mollejones para entrenar en el polideportivo. Entre semana los entrenamientos son a las 6, terminamos como a las 8 aproximadamente y tengo que esperar el último bus que es hasta las 10 de la noche. Su madre, uno de sus mayores apoyos, aunque nunca lo ha visto correr. En realidad para mi mamá es difícil, ya que ella es ama de casa y no fue a la escuela, entonces es, ella siempre me apoya, digamos, yo le digo y ella me dice, sí, está bien, casi siempre me apoya mucho, nada más que casi nunca ven en mis competencias, que a mí me gustaría que ella viniera, pero sí, en lo personal ella me apoya mucho, digamos, se pone muy contenta cuando gano mis competencias. Combina el deporte con los estudios en el último año de colegio. Y anda las cosas del colegio, los libros, los cuadernos y todo. Y en cualquier ratito libre que quede, en temporada de exámenes hay que aprovecharlo para estudiar y combinarlo con el deporte. Por su mente pasa una carrera que le gustaría estudiar. En realidad mi sueño sería estudiar nutrición, me gustaría ser nutricionista. Y es una carrera en realidad difícil de ingresar y si no, seguir lo mío que es el deporte y estudiar educación física. Pero también pasa un sueño que quiere llegar a cumplir en la pista. A llegar a unos Juegos Olímpicos es como mi sueño. Y ser alguien que me reconozca así Costa Rica por mi esfuerzo, porque siempre prosperé a pesar de las circunstancias difíciles. Sus buenas marcas lo respaldan. En Salto Largo tengo 6 metros 47, en realidad es una muy buena marca. He estado en el top 10 de Costa Rica, los mejores saltadores. En 400 metros he hecho 5'4", 5'3", por ahí, no es mi fuerte. Y para complementar hago también 200 metros. Los éxitos llegaron en Juegos Nacionales. He ido a tres Juegos Nacionales. He ganado medalla de plata en 300 metros, cuando era juvenil C. Medalla de oro en Salto Largo. Y gané también medalla de bronce en el Salto Largo. Y este año debido a una lesión, no fue el mejor año. Solo fuimos en la prueba de los relevos. Y como uno dice, para terminar la hacer, se enfermó un compañero. Entonces corrimos la prueba, pero no lo fue de la mejor manera que queríamos que pasara. Y la recta final del año ya tiene objetivos. Lo que viene es un torneo pretemporada, que estamos luchando para que nos lleven. Porque debido a que competimos muy poco en el año, casi siempre es Juegos Nacionales y el Campeonato Nacional. Y uno que otro torneo, pero casi nunca pasa. Un joven luchador que sueña muy alto.